No le ha salido del todo bien al ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez echar la culpa de la situación migratoria al principal partido de la oposición, el PP. Y es que una encuesta publicada en el periódico La Razón y realizada por NC Report revela que el 64% de la población preguntada cree que el gobierno falla en el asunto de inmigración. La encuesta además señala que tanto los votantes del PSOE como los del Partido Popular coinciden en que el gobierno de la nación está dejando a solas a Canarias y a Ceuta por no lograr cambiar el artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitiría repartir en todo el territorio nacional los más de 5.600 migrantes menores que se encuentran en los centros de las islas y que suponen algo más de 150 millones de euros al año. Además ha llamado la atención que la ministra de Defensa Margarita Robles ofreciera varias instalaciones militares para albergar a estos menores, ninguna de ellas en Lanzarote pues las dos están en Tenerife, siendo más que reprochable el estado de una de ellas la del denominado como polvorín de Tabárez que se encuentra en estado ruinoso. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no ha querido entrar en la polémica. Manifestaba ayer que se estudiará la viabilidad de las instalaciones cedidas. De las que se ha puesto el Ministerio de Defensa y las dos nuevas que parece que pueden estar a disposición tendremos que hablar con las instituciones, con las ONG, ver si se reúnen las condiciones y a partir de ahí pues tenemos que hablar con el alcalde de La Laguna, tenemos que hablar con la presidenta del Cabildo y sobre todo con el staff técnico de la consejería que tiene que ir para ver si es el sitio idóneo y reúnen las condiciones para albergar a niños y a niñas.